¡Apouc! 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 ¡Papá! 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 ¿Qué pasa? ¿Estás listo? Ya está harto De los Estados Unidos de América La tranquilidad ¿Ves? La puta tranquilidad Un erudito necesita relajarse y pensar Tío, estoy harto de estas misiones de mierda Quiero reventar ya al puto Dutch Quiero hacer misiones contra Dutch No misiones del pollo este Me la suda el gilipollas este No me merecen morir aquí ¿Dónde está mi tinta? Oh, sí ¿Estás bien, profesor? Oh, dandies, solo... ¡Esto es lo que me ha quedado! ¿Es tú, John? Hola, Dutch Qué hijo de puta Por fin sale Hablan como... Si siguieran siendo colegas, eh Colegas de toda la vida ¿Por qué quieres hacer una cosa así? No lo sé Es un deporte, supongo Cierto Cierto Pero como hombres, eh A placas Tienen hambre los chicos No, no ha venido Se entregan por un bien común Eso me parece demasiado extremista Y que no está bien Esas son las ideas de... De las extremas Tanto extrema izquierda Como extrema derecha Política En plan El individuo no importa una mierda Todo sea por un objetivo Da igual la vida de la gente Te tienes que matar Por la sociedad O por el Estado Y no me parece que eso esté bien Yo creo que lo primero de todo Debería ser el individuo Uno mismo Más que la sociedad en sí Que te garanticen Unos buenos derechos No que te quiten derechos Ahí Y que tengas que estar haciendo Un montorazo de mierdas El torrente, chaval Es igual que torrente Igualito Que hijos de puta Tío esclavado, torrente ¿Qué dices? Mira, señor ¿Qué es el significado de esta... Esta desgracia? Están todos Están abajo Y deshacen Que cabrones Que cabrones Vamos Le van a pillar seguro ¡John! ¡Me ayuda, John! Un momento Y él es un hombre matado ¡Ahí es un hombre matado! ¡Ahora te has tomado la pena! ¡Dios Thompson! ¿Cuáles están ahí? ¡Sos completamente encuentrosos! ¡No! ¡Puede bien, amigos! ¡Puf! ¡Me ha costado lo suyo, amigos! ¡¿Es donde está Franco? ¡Está bien! Bueno, con esto Me apaño ¡Suscríbete! 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 ¡Es una mentira! ¡Suscríbete! ¡Os huesos no deberían estar en la parte de abajo! ¡Suscríbete! ¡¿Qué has hecho?! ¡Vamos! ¡Vamos a la mierda de Blackwater! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Suscríbete a Manzanita! ¡Estoy tomando el primer tren de aquí! ¡Esto realmente no podía ser! ¡¿Qué pasa?! Al menos tienes algún buen material para tu siguiente libro. ¿Sabes? ¡Suscríbete de documentar los últimos días de la antigua Oeste! ¡Suscríbete! ¡El hermano de follada! Porque tanto Morgan como John se follaron a Abigail. ¡Eh, eh! Todo el mundo se folló a Abigail. Todo el mundo. ¡Que pesado el macho! ¡Perfecto! ¡Vuela como E.T.! ¿Vosotros habéis visto esa puta mierda? ¡Ha volado como si fuera E.T., hijo puta! ¿Qué dices? ¡Me ha reventado! ¡Me ha cosido a balazos! ¡Ha volado como si fuera E.T., hijo puta! ¡Buenísimo! ¡Claro, me he quedado yo tan flipando! Que no me he podido concentrar. Me han matado, ¿sabes? Porque digo, ¿qué coño es esto? ¡Puede ser este el mejor juego de la historia! ¡Un tío que se cree E.T.! ¡Buenos de esta caja! ¡Sí! ¡Vale, voy a ir adelantándome! ¡Para matarles! ¡Que dan un puto asco increíble! ¡Que dan un puto asco increíble! ¡No! ¡No, por lo menos tienes un buen material para tu nuevo! ¡Vale! 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 ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Puto pablete! ¡Qué hijo de puta! ¡Yo no vuelvo, amigo! ¡Yo no vuelvo! ¡Yo les reviento a todos, chaval! ¡A todos! ¡Tío, es que me revientan a saco! ¡Van muy a saco! ¡No dejes respirar, macho! ¡No tienes que ganar esto! ¡Ven! ¡Ven! ¡El rey del mundo! ¡El superior! ¡Eres superior a Lúmina y a Lúgubra! ¡Tío, que no me puedes engañar! ¡Cuántas veces te lo tengo que decir! ¡No puedes hacer dos cosas a la vez! ¡Eres un hombre, no una mujer! ¡Tu hermana sí que podría, pero tú no! ¡No me puedes engañar, tío! ¡Admitelo! ¡Déjate ya de intentar engañarme! ¡Que no puedes! ¡Putos osos y todo, chaval! ¡Putos osos! ¡Ahora estamos! ¡Arreglado! ¡Había unos ahí de pie! ¡Había unos ahí de pie! ¡No hay civilización de esta tierra sabiduría! ¡Puedo decirte eso por nada! ¡Ah! ¡Pero me darán un premio en Nueva Haven por esto! ¡Bueno, son muy mejor! ¡Bueno! ¡Buenos días, señor Marston! ¡Es un poco amariconao! ¡Buenos días, querido amigo! ¡Tienes mucho tiempo, profesor! ¡Tienes mucho tiempo, señor! ¡Buenos días, señor Marston! ¿Es que tienes portátil, Ernie? ¿O es de sobremesa? Porque por lo que dices, parece ser que tienes portátil Es que si tienes portátil explicaría muchas cosas Porque los portátiles no tienen tanta potencia como un sobremesa Entonces, ¿tú qué decías? Que tenías un PC de 2011, no lo mismo Que sea de sobremesa que que sea portátil Para que lo sepas Para el futuro Que un portátil no tiene la misma potencia ¡POTENCIA! Que uno de sobremesa Mejor prevenir que curar Antes que judíos Aprendemos la lección ¿Dónde quieres, Marston? ¡Mi familia! ¡Hace lo que te has pedido! ¡Oh, sí! Que hijo de puta Que hijo de puta Se ha caído las tonterías Es que no puede matarle Porque no sabe dónde está su familia Me necesita que se lo diga Dónde está su familia No hay nada 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 ¡No hay nada Ya, sé Yo sé Es difícil Se搜cha Tienes precios Es un chico Deberías Ya la generación Y hace sentido Es como uno de esos Considuarios de hoping Con el norte Y solo Hace algo A poco Deberías Deberías Hay gente en la cabeza de mí, pero es un asesor de maldito. Ahora, no soy un gran intelecto, pero el paso metafísico, desde admirar la flor hasta disparar a un hombre en la cabeza porque no le gusta la flor, es un paso muy largo. Así que, sé que es fácil. Nosotros, yo y Archer, somos los malos chicos. Nos reforzamos las reglas. Ahora, aunque las reglas no sean perfectas, no es tan malo. Si, 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 si... Ok, te diré lo que es la alternativa. No es complejo. Es un hombre y su arma contra otro. Claro. La civilización puede ser maldita, pero la alternativa, señor Marston, es la mierda. Usan sus capacidades innatas ahí de forajido profesional para sus propios fines. Que el puto gobierno secuestre a la familia de un tío. Debería ser ilegal el macho. Le chantajean, le usan. Como dije, no soy un gran intelecto. Ahora. Después de la debatida fue la armada y la banca. Tenemos que poner a Mr. Vanderlinde a restar nosotros mismos. ¿Puedes ayudarnos? ¿Tengo alguna opción? Ahora que lo mencionas, no. Entonces, ¿qué fue esa palabra hermosa en 8-0? No sé, no sé. Tiene un placa en la cara, flipante. Vamos. Pero no puede ni tocarle nada. Ni el bigotito le puede tocar. Porque no sé dónde está su familia y su familia está en peligro. El ejército. O rematamos a Dutch. O te rematamos el orto. El puto ejército, chaval. ¿Qué es la palabra, capítulo? Hemos visto a uno de los hombres de Dutch hace aproximadamente una hora hace. Creo que le tomó el pez. Vamos a ir en posición, entonces. Tienes a tus hombres listos para descargarlos, si necesitas. Le voy a reventar ahí, con la metralla ahora, al duchito. ¿Estás listo para terminar esto, Sr. Vanderlinde? Al final voy a ser yo el que marca la diferencia. Los demás nos van a hacer una puta mierda, eso está claro. Como siempre. Yo me como todo el puto marrón. Hostia puta. Putas granadas, eh. Si eso no son granadas, no sé qué mierda son. Si, son granadas. Dios, no quería llegar a este punto. Me usan puta granadas, tío. El don no me usaban. Las granadas dan todo el puto asco. Voy a matar a cada última de ustedes. ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Venga, están corriendo! ¡Mirad! ¡No dejan que salgan! ¡No dejan que salgan! Tu peleroja favorita. Es el puto... Es el puto Dalogli, seguro. Es el puto Pablete, estoy seguro. Esto ya es por vicio. Usa la metralladora. Le reviento ahí. ¡Venga! Estas cosas son mucho más limpios en la calle. Va a ser un malo y tenemos que seguirlos en las cerdas. ¡Esto es una insanidad! ¡Puedo casi guardar a los labios! ¡Puedo casi guardar a los labios! ¡Puede a esos hombres detrás de las rocas! ¡Puedo haber hecho esto un largo tiempo atrás! ¡Esto es una insanidad! ¡No, tío! ¡Yo no quería granada! ¡Qué he hecho yo para merecer esto! ¡Maldita a esos malditos! ¡Buah! ¡Me revientan! ¡Qué rico, eh! ¿A qué sabe? ¿Sabe rico o qué? ¿Abuela? ¿Sabes cómo me quito el condón? ¿Cómo? Me tiro un pedo ¡Oh! Soliste puto como la abuela ¡Oh! ¡Vaya puta mierda! ¿De carro mato es este? ¿Qué hijo de puta? Lo sabía La verdad os hará libres ¡Sí! Puto gallino No os es tocarme Asqueroso capitán Le duele la gallina El círculo está completo Capitán Ahora yo soy el maestro Antes de la soledad Como dices, capitán Sin embargo, va a ser de nuevo ¿Y qué si dices no? Antes de la disparar a ti mismo Déjame decirte lo obvio La única persona que tenemos Que puede apelar a Mr. Vanderland Es la última persona que conocemos ¿Quién conoce? Tu esposa Eso no será necesario Mr. Ross Capitán ¡Vamos! 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 Una finca sin ascensores, dice. Menudo putillas. Está hecho, menudo putillas. La guarra del barrio. Aunque no sea de las mismas montañas que en el 2, pero bueno. Un buit. ¿Quieres polla? Esta montaña no son las del 2, ¿eh? Ya te lo digo yo. ¡Vamos! 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 ¡Ay, señor! ¡Ay! ¡Qué bonito, ¿eh? El río. Se ve rica el agua. Dan ganas de beber. Aquí ahora docer a docer. Como un putazo que soy. ¡Eh, eh, 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 eh! Que hijo puta Me tiré a una persona No me tiré ni a un tío Ni a una mujer, nada, nada Me tiré a una persona Sin especificar género Que se sienta del género que quiera Él, ella, elle, lo que sea ¡Tú! ¡Llega esa puerta! ¡Mirad, soldado! Pero si pueden caber por ahí perfectamente ¿Qué coño hacen? Por ese agujero entra hasta un gordo, no jodas A continuación del mechardo Por ahí le digo ¡Dutch! Y doy por ahí Y, y, y Y me bajo la bragueta Y voy a ir con la polla Como si fuera el negro de Whatsapp Y le digo Tengo esto para ti Y se queda flipando Se come ponlo No sabía que la tuvieras tan gorda John Ya, ya, ya Si, ya, ya Se ha muerto ya ¿Sabes eso? Y mientras se está distraído Viéndome toda la pollota Le reviento, le cuso a tiros ¡Dutch! Tengo algo para ti Y voy moviendo la La polla de un lado a otro De izquierda a derecha Como si fuera una anaconda ¡Te he dicho que mueras! ¡Suscríbete al canal! ¡Veamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Para la campana! ¡Suscríbete al canal! Se acabó, amigos. Con el directo de hoy se acabó Red Dead Redemption de una vez, por favor. Toda la bandota. Que quiero jugar a más cosas. Llevo mucho rato aquí con el Red 2, ¿eh? Bueno, con el Red 2 y con el 1. Así en general he llevado mucho con Red Dead. Quiero jugar a más cosas ya. Por favor. Quiero jugar con mi gallina. Un poquito, ¿eh? Antes de dormir, la de Vladimir. Ya está. Ya está. Oh, crap. Pistola... Oh, ¿qué es la pistolota? Y a Butch también le tiro para abajo. The fall of Butch. Igual que Souler me tiró a mí, cuando hicimos Nier Automata, le voy a tirar al puto Butch. La caída del régimen. Cuidado, hombre, ahora. ¿De dónde están todos viniendo? ¿De dónde están viniendo? ¡No! 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 Tío, hago lo que puedo para protegerles. La pistoleta esta mola, la hostia, eh. Cómo dispara, chaval. Qué rico. Dispara que da gusto. Tengo que traigo a ti. ¡Tengo que traigo, hombre! ¡Estoy en la caja! Estás atentado a ser maldita. Tengo que enfrentar una pelota de la tienda solo. Parece que es yo y tú, John. Deberías estar en casa. No hay manera de darle si se oculta ahí Te vas a ir para el gobierno, lamentable Es que era anti-gobierno Hay siempre una decisión Estás demasiado blindo para ver ¡Han tenido mi familia! ¡Han tenido mi familia! ¡Aprendí bien de ti, maestro! Nunca me vas a llevar vivo, John ¡Han tenido mi familia! ¡Está terminado, John! ¡No me quedo aquí sin ti! ¡No me quedo aquí sin ti! ¡No oses desperdiciar mi poder! ¡No lo intentes! ¡Este es tu final! ¡Mira que putillas! ¡No puedes huir de tu pasado! ¡No puedes cambiar quién eres! ¡No soy como tú! ¡No me quedo aquí sin ti! ¡No te he perdido! ¡No! ¡No puedes pelear! ¡No te he perdido! No puedo errar el camino, Josh. Me mató y no me permite ir. ¡Ese es donde estás mal! ¡Hola, Dutch! ¡Hola, Dutch! Tenemos que parar de reunirnos así. ¡Cierto! Tengo un plan. Siempre tienes un plan, Dutch. Este es un buen. No lo confío. Tiene otro arma, seguro. No podemos siempre luchar contra la naturaleza, John. No podemos luchar contra el cambio. No podemos luchar contra la gravedad. Luchar contra nada. Mi vida toda. Todo lo que he hecho fue luchar. ¡Entendé, Dutch! Pero no puedo luchar contra nada. No puedo estar ni conmigo ni con él mismo. Es un paradiso, John. Está entre la espada y la pared. Te destruiré. No. Cuando me voy, solo encontrarán otro monstruo. Tienen que. Porque tienen que justificar sus venidos. Ahí es lo que hay. Crearán un nuevo monstruo. O sea. Entre. Le han dicho que le perseguirán a él. A John. Le necesita. John le necesita. Porque si no, le van a perseguir a él. Se acabó la era de los forajidos. En fin. Lo suelo. No sueneis. Lo sueneis. El hombre muerto, Ross. Lo sueneis. Lo sueneis. Lleguéis. Ve tu arma. Oh, confía en mí. Se ve mejor en el reporte de esa manera. ¿Dónde está mi familia? Tu esposa fue matada en un río de prisión la última vez. No sólo se le puso. Se le enviaron a ese ranch de tu caballo en Petro. Están muy seguros y son. Mejor ser. Gracias, señor Morrison, por todo. Sé que esto no fue fácil para ti, pero tengo que decir que has hecho a tu país orgulloso. Exactamente. Vete a la vez, John. Tengo que estar fuera de casa. Una vez acaben con él, tienen que buscar otro monstruo. Tienen que buscar otra excusa para seguir haciendo su trabajo de mierda. No descansarán hasta matar a todos aquellos que han cometido un montorazo de crímenes ahí en bandas. Como... Pues como John, por ejemplo. Ahí es la banda de Dutch. No descansarán jamás. Hasta que tengan todo control. Vale, estamos cerca. La verdad. Vamos al caballo, escuchando esta canción. Todos los únicos campos que necesito Siempre es el mundo Vete a disfrutar con tu familia Y las brindas en mis pies Están calientes Así que mantendránme Como estoy cerca Y el cielo Con el mundo Aunque creo que me quedo con Las dos canciones que tienen letra De Red 2 Pero está muy bien, está muy bien Que hay que dejar en paz, por favor Se lo ha ganado Ya ha pagado sus deudas Que no tocan los huevos Está bien, está bien Da mucho que hablar en ese momento No, no es una persona No es una persona Ya no es una persona Y no es así No, no, no... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Jack! ¿Quién está aquí? ¿Quién está en casa? ¡Oh, cariño! Nunca pensaba que vería este día de nuevo. ¡Perfecto! ¡Después de todo lo que ha luchado! ¡Espues de todo lo que ha luchado! ¿Eh? ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? ¿Sabes dónde he estado, cariño? ¿Sabes? ¿Viste a Dutch, no? Sí, lo vi. ¿Y Bill? A todos, vi a todos. Y no regresas a él. Hizo un trato. ¡Él lo hizo! ¿Cómo te tratan? ¡No! ¡Yo puedo cuidar de mí mismo, John! ¡Vengarde me ha divertido en mí una vez, pero... ¡No era muy chico, pero no lo probó de nuevo! ¡No otra persona! ¿Cómo fue el niño? ¡Ah, no, no! ¡Como tú! ¡Como tú? ¡Como tú! ¡Como yo! ¡Pero que él es como un niño que... ¡Ey! ¡Ey! ¡Exbox 360! ¿Qué es un malo? Bueno, algunos árboles larganos, otros morgan. Algunos cerdos se creen fuerte, otros se toman por los uros. Algunos hombres nacen ricos y cabezos para disfrutar de sus vidas. ¡No es un malo malo, tú sabes eso! Hemos tratado de cambiar, quiero decir, creo que es lo que debes hacer. Hemos cambiado. Ahora está terminado. ¡Jack! Jack, ven aquí, chico. Hola, señor. Señor, hola, señor, dice. ¿Cómo has estado? Los coyotes han comido todos los pocos y los pocos. Hice lo que pudo, padre. Hice lo que pudo. Sé lo que ha hecho, chico. Sé. No te vayas a culpar a mí, chico. No te vayas a culpar a mí. No te vayas a culpar a nadie, viejo hombre. Pero, ya que aún estás vivo, hay cuatro maus que traer. Tiene la barba sucia. Es una buena manera de reunir a alguien. ¿Por qué no me voy a estar tan caliente en la cama? Considera el hecho de que no he puesto una bala en tu brazo. Me encanta. Hice lo mejor. Hice lo mejor. Lo que es que hayan demasiado de ellos. Yo pensaba que estabas muerto. No estaba bebiendo. Hace tus excusas hasta que descubres cuál usar. Sí. Tancaron la piel al hijoputa, eh. Tienes tu bolsillo, chico. Tengo trabajo que hacer. Nos quedamos en la mañana. ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¿Dónde vas? No tengo que estar en la mañana, pero... en la mañana tenemos que irnos a comprar más cápita. Te va a pasar lo mismo que a Morgan. Tengo amigos en el rancho de Farland. Tiene una casa en Hidigan, que puede vender algo. Ahora tengo algo. Sí. ¿No lo dije? En una cocina. En una cocina. En una cocina. Que bueno. Como toda mujer debe estar en la cocina. Ese es su sitio. Eso sí que es una mujer de verdad. Ya está. Ya han follado. Después de todo este tiempo. Está que le iban a explotar los huevos. De no follar. Ya está. ¿Cómo lo haces, señor? Bien. Debemos moverme. ¿Cómo te sientes, Jack? Me siento bien, señor. Tenemos un viaje decente antes de nosotros. Nunca he estado en Hidigan. ¿Cómo sabes a estos ranchos? Los conocí mientras estaba fuera. Los McFarlandes son buenos personas. Necesitamos gente para que podamos disfrutar de este tiempo. Estaba enfermo y me miraron. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Estas enfermo? ¿Estas enfermo? ¿Estas enfermo? ¿Estas enfermo? ¿Estas enfermo? No tengo oportunidad de preguntarlo. ¿Era el señor? ¿Il llaman el maldito de la noche? ¿Qué se llama? ¿La mañana? ¡Buen Dios, chico! ¡No! ¿Dónde has aprendido algo? El padre me dijo sobre eso. No, no. El padre, no. No. Solo he sido enfermo por un tiempo. No. Seguro que el padre. Seguro que el padre se fue a Abigail. Seguro que estaba un poco sin práctica. El viejo asqueroso. ¡Ey, Paul! ¿Qué? ¿Dónde estabas todo ese tiempo? ¡A México! ¿Qué te dijo tu madre? Ella dijo que era un tipo de... importante de gobierno. ¿Eso es cierto? Algunas personas pensaban que les daba algo por favor. ¿Por qué nos llevaron? Ellos pensaban que no estuviera seguro que estuviera aquí por ti mismo. ¿Estas personas te asesinaron? Eres tú. Algunas historias en muchos años. Creo que me gustaría llegar también a este hombre. Me gustaría que tu asesinaste una profesora honesta. ¿Sí? Sé que no he sido el mejor padre, Jack, he hecho algunas malas choix. Mas todo eso, ese vida? ¡Se ha terminado ahora! ¡Sí! ¿Quién te ha dicho eso? Sí, me he acercado con Bill y Dutch. Nosotros necesitamos establecer. Ahí está el rancho. Vamos, veamos si podemos encontrar al señor McFarlane. ¡Hombre! Mami, señoras de vacas de mierda. Me voy a cagar en todo, chaval. Cuidado ahora, señor McFarlane. Buena suerte. No grito porque tengo respeto por mis padres que están durmiendo. No quiero joderles. Pero me entran unas ganas. De gritar y de romper algo que es que es increíble. Porque tengo respeto a mis padres. Porque tengo respeto a mis padres. Buen señor, que mis ojos me ha caído. Un diablo está entre nosotros. Decidí que volvería cuando esto estuviera todo, mrs McFarlane. Después del fuego de la tumba, ¿recuerdas? Claro que recuerdo. Solo me encantaría. Así que, ¿te has venido a comprar un pollo? Sí, finalmente empecé a empezar mi tierra de nuevo. O, al menos intento. O, al menos intento. Estarás bien. Estás enseñada bien. Vamos, entonces. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a volver a verte! ¡Suscríbete a algún momento! Entonces, ¿qué ha pasado? La última vez escuché que estás dirigida a algún escapado exótico en México. Es una larga historia. Es demasiado larga para contar sin un minuto en mi cabeza. ¿Y, Mr. Williamson? ¡Vamos! ¿Qué es lo que he escuchado? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Eso es tu chico? ¡Sí! ¡Dale hola a Miss McFarlane, Jack! ¡Muy bien! ¡Pero qué coño hace, macho! ¡Me quiero cortar las putas venas, eh! ¡Por favor, que no quede mucho! ¡No aguanto más, te lo juro! ¡No quiero gritar! ¡No quiero gritar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo está el rancho? ¡Estamos sobreviviendo! ¡Vamos! ¡No ha sido más fácil! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! 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 Parece que lo tienes bajo control. Lo mejor volveré a Paul. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡La gente se encuentre por el río! ¡Vamos, mis cuatro de paces amigos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, volvamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Estas haciendo un buen trabajo, hijo! ¡Pero llevadlos directamente hacia la casa! ¿Qué? ¡Vamos! Quedará, yo que sé Otra hora Y ya mañana Enseguida terminamos Al final en vez de dos horas eran tres horas Las que ha quedado en este juego Crea que en dos horas Lo tendría, pero no Me falta otra hora más Y ya es demasiado tarde Si no fuera por el puto gallino de los cojones Ahora mismo estaríamos acabando Pero bueno No sale el tiempo, ¿sabes? No hay ningún problema A qué te refieres exactamente, Ernie A lo de Dutch Pues eso Está interesante Ahí se ve como Dutch ya dice Hasta aquí ya no hay vuelta atrás Estoy entre la espada y la pared Pero creo que tiene más relación La muerte de Dutch Con este juego Que con el segundo Porque en plan Te prepara un poco Para lo que va a venir Hijo de puta Los cuatreros Los cuatreros El hijo también dispara, ¿eh? Qué cabrón Te prepara más en plan Para lo que va a venir En este juego Que en plan Su relación con el segundo Creo yo Creo que eso es todo Jack Espera ahí Estoy venido ¿Estás bien? No estás hurto, ¿estás? No Estoy bien, estoy bien Porque te dice en plan Eso de que Ellos buscan un monstruo O sea, como él Él es el monstruo Y cuando haya desaparecido El monstruo ¿Qué significa él? Porque ya está muerto Se buscarán a otro monstruo Se buscarán otra excusa Dutch era su excusa Ahora que ya está muerto Se van a buscar otra excusa El Souler Es que Lo que dice Lo que dice Es que Él no puede estar Ni con John No puede Ni seguir el camino de John Ni puede seguir su propio camino Al final se ha dado cuenta Que sus propios ideales Se vuelven contra Ha dicho No puedo seguir Haciendo esto Que he estado haciendo siempre El tema de formar Bandas de mierda Y todo eso Y como no puedo Ni ser yo mismo Ni puedo unirme a ti Pues ya no me queda otra Me suicido Y ya está Esto es el final Ahí está el asunto No, no me diste No, no me perdon Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir ¡Vamos! ¡Woo! 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 Hace un buen trabajo, hermano. ¡Muy bien! ¡Hazte un hombre! ¡De fiar! Vale. Vamos a guardar en la casa. Que si no... Buah, pero si toco eso me voy a la mierda. Tengo que guardarlo haciendo un campamento. Vale, yo creo que... En vez de dormir en casa... En vez de dormir en casa, duermo fuera de casa. En una puta tienda de mierda. A ver, hostia. ¡Por fin! He de dormir en mi cama. Con mi mujer que lleva un montón de tiempo ahí luchando por ella. Nada. ¡Pues ya sabéis! ¡Gracias! ¡Gracias!